Hola, en este curso de Revenue Management vas a aprender desde la definición conceptual y una pequeña introducción teórica hasta la parte más importante, que es la aplicación diaria de Revenue Management en una empresa hotelera de la mano de profesionales del sector. A pesar de que el curso prácticamente está orientado al sector hotelero, también tocamos otras empresas o hablamos de ejemplos prácticos de otras empresas que están aplicando Revenue Management en la actualidad con gran éxito. Así que no te lo pienses, si quieres darle una nueva orientación a tu futuro, este curso es para ti. Nos vemos pronto.